Bueno, mi gente, lo estamos invitando a la barbacoa de Tien Cien, dime mi plata. Bueno, así que lo estaremos esperando, así que no se lo pierdan, mi gente. Bueno, así que este 22 de agosto, Tien Cien lo estará esperando en el parque Arthur, en la 1, 2, 3, 5, así que no dejes que te lo cuenten. Bueno, soy muy hermano, yo soy el gran Tautu Tautu, la mera verga, Tiencito guaguiar, este 22 de agosto, Guadubo Guadubo Musum, Guadubo Musum, Guadubo Musum, Que te gusta de un hombre, que te gusta de un hombre. Que te gusta de un hombre, que te gusta de un hombre. Que te gusta de un hombre, que te gusta de un hombre. Así que chequen la presencia de esa dama. No se pierdan, porque eso viene caliente. Chequen. Chequen. Activense. Porque esto va a estar en un gran asado, modelo... De todo. Estás bien. Señores. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!